Luto en el departamento de Nariño por la tragedia que ya arroja seis personas fallecidas de género femenino y por lo menos 20 personas desaparecidas luego del deslizamiento de tierra ocurrido en horas de la madrugada en el punto San Miguel del municipio de Mayama. Así lo dio a conocer en un reporte preliminar en horas de la mañana el director de gestión del riesgo de desastres de Nariño. Esta mañana el departamento de Nariño amanece con una trágica noticia. En el municipio de Mayama, por la temporada de lluvias, un deslizamiento taponó dos viviendas. Lastimosamente cuatro personas han fallecido hasta el momento, siete personas recuperadas, pero se presume que hay más personas atrapadas. Los organismos de socorro, tanto la defensa civil de los municipios de Ricaurte, de Mayama, de Cúperes, están trabajando en la recuperación de más personas. Los organismos de socorro de Pasco, defensa civil de Pasco, Cuerpo de Bomberos de Pasco también se desplazan para apoyar la búsqueda. Desde la gobernación, desde la oficina de gestión del riesgo, hemos movilizado Maquinaria Amarilla junto con Invías para apoyar en la búsqueda y en la habilitación de la vía hacia Tumaco. Hacemos un llamado a todas las autoridades locales, como lo hemos venido insistiendo, a no escatimar esfuerzos, a evacuar a las familias que se encuentran en riesgo, a implementar sus planes de competencia. Como gobernador de adicto, estaremos al frente de esta segunda temporada. Una vez finalizado el puesto de mando unificado en el municipio de Mayama, con personal de la alcaldía, el director y equipo de la Dirección de Atención y Gestión del Riesgo de Desastres, la Brigada 23, Personería Cruz Roja Seccional Nariño, Defensa Civil Seccional Nariño y Cuerpo de Bomberos, por el deslizamiento en el sector de San Miguel de este municipio, ocurrido a la madrugada de este martes 2 de noviembre del 2021, se da el siguiente reporte. Seis personas fallecidas de género femenino trasladadas a Medicina Legal de Túquerres, once personas rescatadas, de las cuales nueve tienen lesiones leves y dos remitidos a centros de asistencia de Pasto y Tumaco, veinte personas desaparecidas aproximadamente, dos viviendas destruidas que funcionaban como restaurante y billar. Al momento continúan las labores de búsqueda y rescate sobre vuelos con drones, evaluación técnica por parte de geólogos e ingenieros, evaluación de daños y análisis de necesidades, restablecimiento de lazos familiares y alojamiento temporal. En la zona se encuentran 34 unidades de bomberos con caninos especializados en búsqueda y rescate, 45 unidades de defensa civil, seis de Cruz Roja, 27 unidades de policía, seis personas de apoyo técnico y administrativo, 25 funcionarios de la administración municipal, CTI y comunidad. La vía que comunica Mayama a Tumaco se encuentra cerrada. La vía que comunica Mayama a Tumaco se encuentra cerrada.